y todos están de sueldo del gas aéreo a ver qué tal le va este spawn con este cabal así mismo tomamos el game, arranca esto abunda un poquito que estoy haciendo las predicciones, no puedo conectar con las predicciones, viene muy agresivo ahí misterio buen boqueo, viene con la corrida, amplifica los ganchitos, bellísima la confirmación, 29% de descuento, nada mal viene cruz aún, amplifica, buen backdash, viene con los boqueos, throws el bajo para confirmar, nada mal voy a ir a buscar, se levanta tocando botones, amplifica la barrita, bellísima esa confirmación vamos a ver si logra entrar, se soñan ambos, gran ventaja de vida por parte, buen antiaéreo y se la lleva esta primera ronda, usa un, tremendo este spawn, Karin muy sólido el spawn, muy sólido el spawn, así mismo, muy sólido viene con los cierrasos, viene con los primeros golpes, ahí misterio, trata de entrar, buena corrida viene con los boqueos ahí, usa un, miren como se respetan, mirá como se respetan ambos D4, special, nada mal para entrar ahí, para castigar misterio viene con los cierrasos ahora la ventaja de vida es para misterio, pero vamos a ver si logra hacer combat, usa un combo, amplifica, entra con el overhead, quería entrar por ese throw, pero la confirmación trata de entrar ahí en combo, entra con el 1-1, forward 2-2, eso es plus frame de cabal, buen castigo, se la quiere llevar, no me toque, dice pusa un que tengo el level, trata de entrar, guarda que trata de entrar, vamos a ver, y soba fatal, cualquiera se lo come, así es, ese fatal lo cualquiera se lo come, y esto te queda así, bloqueado de repente, cada base llego por detrás, así mismo, se lo trago, se lo trago todo, se lo trago todo, esto está 1 a 1, arranca esto, un castigo viene con la corrida del misterio, nada mal, trata de entrar, la confirmación por parte que usa un 33% de descuento, nada mal, le pokea sin miedo al éxito, logra entrar ahí misterio, nada mal, se levanta con D2, cusa 1, guarda, guarda con este, con este spawn, eh, buen antierio, la confirmación, amplifica la barrita, uy, drope el combo, pero nuevamente, Karin, amplifica con Brutality, oh, 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 esto se pone 1 a 0 para cusa 1, eh, qué nivel, eh, Karin, tremendo el nivel, no voy a venir a Brutality, mi tremendo Brutality, no se vaya a venir, así mismo, no se lo venía a venir, yo tampoco me lo esperé, y, lo terminó de confirmar, eh, muy, muy, muy roto, bien, vamos a ver si logra entrar, ahora va a tirar Spawn y ya, Spawn y ya, así mismo, uy, se va por Cetrion, eh, se va por una Cetrion, ahora viene con una Cetrion, ahora se viene con... creo que con Spawn es mejor opción, sí, con Spawn es mejor opción, ¿no? sí, porque para eso sobre todo y esa cosa que tiene de todos los Twitch es más fácil con Cetrion, en mi parecer, me parece que sí, así es, me parece que sí, 12.000 espectadores, gracias a toda la gente, FT5, Kusa1, somos Mortal Kombat versus Red Mysterio, ¿eh? piedritas y ya, rocas y ya, tendrías que aprender a usar este aceto, ¿qué te parece, Karin? ¿bueno trozo? tendrías que practicarlo, la confirmación de Kusa1, D2 salvaje, 28% de descuento, nada mal, viene con la piñata, amplifica nuevamente la piñata, se cure muy bien Kusa1, vamos a ver si logra 6k, viene con los pokeos, se cure muy bien con el terremoto, buscaba esa entrada, Kusa1, perfecto, no me está en nivel, lo va a ir a buscar, y se la roba Red Mysterio, ronda para Red Mysterio, saludos Pipo, buenas noches amigos, entra con el overhead, trata de entrar, viene con los pokeos, amplifica, entra con el, back 2 puede ser, logra entrar, uy, había entrado en punish, viene con los pokeos ahí, nada mal, la confirmación ahí con la piñata, se levanta nuevamente con el, con el especial, la confirma con ese throw, nada mal, todo el cross y blow ahí, del overhead, entra con el dolor nuevamente, está mucho más sólido, el misterio con, con este set, ya se le ve más cómodo, ya se le ve más cómodo, ya se le ve más cómodo, ya se le ve mucho más cómodo, uy, ¿qué es lo que pasó? ¿viste eso? pasó de largo, no pasó de largo, y se la lleva con esa piñata, amplificada, y esto se pone, uno a uno, como decía, la pelea de, la pelea de setrion contra spawn, siento que es un poco mejor, que cabal contra spawn, es más complicada, la verdad que sí, aquí se notó, porque luego, luego se ve que, se acomodó mucho más fácil, con setrion que con cabal, sí, la verdad que sí, se lo ve mucho, mucho mejor, pero, ¿cómo? rota esa setrion dice, ¿quién dice? crisis, tremendo nivel, tremendo, ahora Liu Kang, ahora Liu Kang, ahora Liu Kang, ahora Liu Kang, ya viene un cambio de personaje, por parte de Kusaun, ahora Liu Kang, con el cual, realmente deberán, no mantener distancia, porque si no, lo van a sonar, como si no hubiera mañana, ahí está, ¿eh? bien, vamos a ver, esto está uno a uno, chicos, ¿eh? viene con la piñata, fueguito y ya, ¿eh? fueguito y ya, se levanta ahí, con patada voladora, nada mal, buen antiaéreo, la confirmación de Kusaun, pata patada y ya, crushing block salvaje, a ver, la confirmación, se viene daño a ver, uy, drope el combo, pero sacó 33% de puento, ¿eh? vamos a ver, lo castiga muy bien, trata de entrar, miren el combo amplifica, buscaba el fatal blow, y se la lleva, con ese forward 4-3, se lo lleva, usa uno, ¿eh? arranca esto, la tapa, la tapa, ambicina los rayitos, la confirmación ahí, con la piñata, nada mal, otra piñata más, por parte de, de Red Misterio, trata, trata de entrar ahí, Red Misterio, entra con el overhead, gran ventaja de vida, problemas para Kusaun, con este asetrio, viene con los tornados, quería entrar con la patada voladora, ahora lo castiga muy bien, se la quiere llevar, mucha ventaja de vida, por parte de Red Misterio, ay no, y se la lleva, ronda para Red Misterio, final round, fight, arranca esto, buen santo neutro, trata de entrar, entra con el overhead, ahí buena patadita, se levanta con waistcap, nuevamente viene con la piñata, esquiva muy bien, castiga perfecto, con esa patada voladora, la confirmación, mucho más sólido, está mucho más sólido, con este Liu Kang, así mismo, está mucho mejor, el match con Liu Kang, y se la lleva con ese fuego, para poner el marcador, uno, dos a uno, dos a uno para, dos a uno, está esto, dos a uno a favor, Kusaun, Kusaun, así es, Kusaun, muy bien, muy bien jugado, y la verdad, que está evitando, esos terremotos, muy muy bien, y los ataques de 7, se ve que trata, de no mantenerla, a distancia, porque se ve que, no le conviene, si, así es, muy bien, muy bien jugado, muy bien jugado, muy, chale, bueno, 3, no fue a su casa, aquí, y la verdad, y la verdad, la verdad, y la verdad, Saludos Gaston 97, saludos buenas, ya estamos, dice, saludos hermana, saludos Gaston, tenemos la gente deportiva agarre también hay crisis, rotas etc, muy bien, arranca esto, 2 a 1 por favor perfecto, no mete, no me agarre, down to crouching low, la confirmación, se viene daño agrio 29% de descuento, nada mal, se levanta con la piñata, amplificado, buscar ese antiadherido se levanta nuevamente con la piñata, para castigar, se levanta tocando botones, viene con pata, pata, pata bicicleta, amplifica, 21% de descuento, quería entrar ahí con ese overhead, lo castiga muy bien, red misterio, amplifica los tornados, se levanta, miren como lo está reseteando de a poco, y se levantó con patada y pata blow, me parece que mata esto, me parece que mata, va a matar, tremendo, 39% de daño, ronda para Cusa, aún que está tirando el lejos de la noche, 15.000 espectadores, quería entrar ahí, buscar ese crossing low de la patada, buen puni, ahí viene pata, pata, pata bicicleta, está activando el crossing low, ya lo tiene en el corner, la confirmación, entra con el overhead, back 1, 2, 4, entraba ahí para querer cortarle la presión, romper la postura, perdón, trata de entrar, perfecto, claro, no mete el nivel de Cusa1, el nivel con este Lucan, quería tocar ahí en el medio, pero no podía, se levanta, eso se castiga, muy bien por red misterio, amplifica los tornados, no me agarre que tengo el león, dice Cusa1, igual, igual tiene mucha ventaja, que no se desespere, porque tiene gran ventaja, vamos a ver si logra, logra poder entrar Cusa1, trata de entrar, vamos a ver, viene con los fueguitos, nuevamente, se levanta con el terremoto, ¿a dónde me va a tirar Fata Blow? viene pa'ca, 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 bicicleta y se la lleva, Cusa1, un tremendo copy, salto justo para evitar ese Fata, no sé, creo que por un sentido se le hubiera comido, así mismo, salto justo para castigar ese Fata Blow, eh, lo venía a venir, la verdad que nunca vi cómo se esquivaba un Fata así de Cetrim, eh, muy, muy bien, cómo tiene bastante labiado al personaje, eh, bastante, al parecer ya le leyó el mágico, tremendo lo que fue, tremenda esa confirmación, 3 a 1, a favor de Cusa1, está tirando el león, ¿esa de FT5? sí, FT5, y la que viene también FT5, y ya terminaríamos, haríamos, pensaríamos bien a quién le podríamos hacer un raid, y ya estaríamos, esto es cortito, solamente la, tuvimos 3 FT5, y listo, te vamos, te voy a invitar para que peleemos, pelees la semana que viene, Karin, eh, ya te voy a enterar la propuesta que te voy a, te voy a dar, para, así peleas la semana que viene, a ver, a ver qué me tiene, te va, te va a gustar, vamos a armar algo lindo, a ver si, si te gusta para que juegue, arranca esto, levanta, tocando botones, se viene con el cambio de personaje, red misterio, amplifica, se viene con el Matoca, el Matoca, amplifica el Command Grab, 31% de después, nada mal, entra con el Low, buscaba ese abrazo, lo castiga muy bien, tremendo punish, viene con pata, 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 bicicleta por parte de Kusaun, ya lo tiene en el corner, logra entrar, intercambio en golpes, buscaba ese antiaéreo, con ese fuego, ahí de Lucan, un poquito, un poquito de zoning, buen antiaéreo, por parte de Kusaun, trata de entrar, vamos a ver si viene el comeback, mucha presión, mucha presión, por parte de Kusaun, vamos a ver si logra hacer el comeback, problema con este Nightwork, un poco de zoning ahí, por parte de ambos, miren como se está encerneando a Kema Ropa, buscaba ese Crushy Blow, lo castiga muy bien, y falta a Kema Ropa, tremendo punish, Kusaun, para robarle, para robarle el round, 39% de descuento, tremendo punish, punish, falta a Blow, se sobo, Arranca esto, entra con el primer logado, que es Red Misterio, tremendo, se levanta y toca el botón, y viene con pata, 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 bicicleta, Kusaun, está activando el Crushy Blow, entra con el Overhead, 24% de descuento, sigue castigando, Kusaun está muy agresivo con ese Blitzkamp, entra con el Overhead, ahí Red Misterio, la confirmación, bellísimo ese combo, con Nightwork, 30% de descuento, nada mal, a ver si logra entrar, no, lo está dejando acercar Kusaun, pero está muy parejo, eh, vamos, viene con pata, pata, crush, Blow, salvaje, la confirmación, amplifica la barrita, 37 y daño, respéteme, y se la lleva con ese fueguito para poner el marcador, 4 a 1, Karin, que te parece este Liu Kang, muy roto, eh, muy roto este Liu Kang, si es su primer día, te ha demostrado que estamos Mortal Kombat, así mismo, tremendo, eh, tremendo, vamos a ver el respeto que se merece, hay un buen respeto, pero bueno, así es, ahí está, muy bien jugado, 16 mil espectadores, saluditos a todos, así mismo, tenemos nueva Caster invitada aquí, eh, Karin Bliss, directamente desde México, ayudándome aquí en los micrófonos, aún soy nueva, no me ajusten si no hablo mucho aún, es el primer día apenas, así mismo, primer día, eh, inaugurando con Karin Bliss en los micrófonos, aquí por Discord, en Dark Devil Destroy, vamos al game, se viene una cindel por parte de Redmond, una cindel, porque va a estar usando mucho a cindel, a ver qué tal le va a esta cindel ahora con Liu Kang, porque siento que sí es mejor match, así es, o sea, en el personal siento que sí, de él contra Liu Kang es muy buena match, incluso que no es porque titan o que Jade, sí, así es, dentro del overhead, amplifica la barrita, logra entrar, quería entrar con el back 2, se levanta con el fuego ahí, usa un, cover 4, le pokea, se pokea en sin miedo al éxito de ambos, perfect, no mete el nivel de cruz aún, amplifica la barrita, nada mal, quiere entrar con el, buscado ese crossing blow, buen antiaéreo, nada mal, viene con pata pata pata, cruza un, esto está muy parejo, entra con overhead, buen cross, buscarte red misterio, se la roba la partida, eh, muy sólida es el sim de la start, robadísimo, robadísimo, vamos a ver, quería buscar ese D2, buscado el crashing, levanto con mi pelo, ahí con el overhead, nada mal, viene con pata pata, cruza un, quiere tratar de entrar, quiere tratar de entrar, buen punish, loco afirmación con ese crow, nada mal, bocarte cruza un, down to crossing blow, vamos a ver como el loco, lo está resequeando nuevamente, amplifica la barrita, se viene un combo agro, es parte del red misterio, 30 por ciento de descuento, vamos a ver, esto está parejo para ambos, esto está parejo, se levanta con el pelo, nada mal, y cuanta, loco afirmado, es que no me arrope, loco afirmado, robadísimo, loco afirmado, llamen a Robocop, llamen a Robocop, esto está, max point, para cruza un, para ganar este, FT5, Kali, max point, miren, se usa el intercambio, para salir de la presión, así es, amplifica el pelo, miren como lo resetea, red misterio, 40 por ciento de descuento, nada mal, voy punish, amplifica nuevamente el pelito, hay que tomar nota, con este cinder, la venta rota, esta que es mi cuaderno, ya sacaste la libretita, Crushing, dos saldajas, se viene la confirmación, le cruza un, 37 por ciento de descuento, nada mal, vamos a ver, mira como se estudian ambos, trata de entrar, no va a dejar que se la roben, escuchamos bien, buscar el Crushing Blow, del grito, se cubre muy bien, ¿a dónde me va a tirar ese, deudado dice, pues aún la confirmación, vamos a ver si logra entrar, y se la lleva con ese overhead, para poner esto, para poner esto, 4 a 2, 4 a 2 está esto, la verdad que sí, se ve que cinder contra lukan, es mucha mejor opción, sí, me parece que sí, así mismo, vamos a dar el respeto que se merece, muy bien jugado, muy bien jugado, muy bien jugado, ahora ya viene la rota, ahora se viene, un Jacky Brick, y saludos, buenas noches, y saludos, Arranca esto. Llega con las pataditas. Tremendo, tremenda peleita. Entro con Loverhead, buena patadita. Quería entrar ahí con el Back-2. Buscaba el Cross and Blow, nada mal. ¿Cuándo pinta Torneo Random Match? Dice Coda Alerta. Muy pronto amigo, muy pronto. Buen puni, por parte puso aún. La confirmación con entre Jack y Bree. Buscaba el Throw, pero se la lleva con lo justo. Red Misterio se la roba. Ronda para Red Misterio. Entro con el Forward-2. Buen puni. La confirmación con el Ryuken. 23% de descuento. Se levanta tocando botones. Red Misterio. Trata de entrar. Esto estaría muy divertido. Así es amigo. La confirmación amplifica el pelito. Nuevamente. 30% de descuento, nada mal. Buen. Forward Dash. L1, la clásica, la famosa. Y se la lleva nuevamente. Problemas están teniendo puso aún con esta Cinder. ¿Esto se supone 4-3 cariño? 4-3 cariño. 4-3 cariño. 4-3 cariño. Mucho será más con esa Cinder ahora. ¿Se vendrá el empate? Parece que sí. Guarda, guarda con Red Misterio. Que está tirando la crema esta noche. Ahí tiré las predicciones, eh. Ahí tiré las predicciones, chicos. Cinder. Vamos a ver que se la lleva. Vamos a ver por qué personaje bota esta vez. Bueno, bueno, bueno. Se viene un Jansun. Con un Jansun. Yo también, eh. Yo también hago buen counter a la Cinder con Jansun. Sí. Le hago muy buen counter. Da muchos problemas Jansun contra la Cinder. Sí. La verdad que sí. Solamente... Te tenés que saber cubrir bien al ataque. Y saber castigar. Esperar que ella te... Te pegue, viste. Te quiere entrar en combo. Así mismo. Te cubrís muy bien. Y la castigás feo. Así se le gana a Cinder. Con Jansun. Vamos al game. Viene con el primer golpe. Ahí puso a un. Nada más. Trata de entrar. Entra con el overhead. Power 4. Está rota el Power 4 Cinder, eh. Quería entrar ahí. Viene con el arma. EMAX. Qza 1. Lo debe entrar. Amplifica el airmack. La confirmación. 30% de descuento. Nada mal. Club Frein. Viene esa confirmación por parte. Qza 1. Se levanta con el pelo. Rey misterio. Se levanta con Wake Up. Nuevamente, tiraba ahí Blueframe. Blueframe nuevamente. Eso se respeta, ¿eh? Eso se respeta, porque si no te cantean feo. Mucha ventaja de vida por parte de XA1. Vamos a ver si se lo logra ayudar. Entra con el low. Y se la lleva Ronda para XA1 y Match Point para ganar esto. Match Point. Creo que Raid Misterio se equivocó, porque si hubiera amplificado en secreto, sí lo hubiera tenido en ventaja para ganar. Así mismo, tal cual. Crushing low se va a hacer con parte de Raid Misterio. Uy, ¿no lo confirman? Se levanta con D2 para castigar. Se levanta con Waka o XA1. Esto está de ataque, ¿eh? Está de ataque. Entra en combo. La confirmación. Amplifica. 28% de descuento. Vamos a ver. Amplifica el Ermac. Miren ese daño por parte de XA1. Se levanta con el pelo para castigarlo. Uy, no amplificó el Ermac. Vamos a ver si logra entrar XA1. Vamos a ver si logra entrar, ¿eh? Vamos a ver si logra entrar. Vamos a ver quién se la llevará, ¿eh? Vamos a ver quién se la llevará. Es Cruishing low y el ataque. Como activo el Cruishing low ese. Y se la roba XA1. Y no despide. Se la robó. Se la robó, ¿eh? Uy, una fanchilt. Somos amiguitos todos aquí. 5 a 3 para cruz a 1 Tremendo el nivel Tremendo el nivel Gigi's a ambos, la verdad, muy muy buen set Tremendo el nivel Así es Tremendo el set de Gigi's a ambos Estuvieron excelentes los dos Así es Karin, tremenda pelea, espero que te haya gustado